La palabra que viene a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, la lámpara que guía nuestros pasos, nuestros senderos, queridos hermanos. Leemos con San Pablo la carta que él envía, a la primera, a los Corintios, capítulo 8, 1b7 y luego del 11 al 13. Pecan contra Cristo, nos dice, pecan contra Cristo. ¿En qué sentido estamos pecando contra Cristo? Y Pablo dice, hermanos, el conocimiento llena de orgullo mientras que el amor edifica. Quiere decir que el pecado principal es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro orgullo. Opeotro, Yapita, Gina, Pablo, nos va a decir que cuando caemos en esa tentación de esta serpiente que nos dice el hecho de que ustedes confían en ustedes mismos, coman de ese fruto, coman de su misma sabiduría humana, aliméntense, porque decimos luego nosotros, uno se alimenta de su propio orgullo, ya Eñande se lleva, y entonces Eñande se lleva en ese sentido, pero ¿a dónde nos lleva el conocimiento? Nos llena simplemente de orgullo. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe conocer. Hasta los filósofos decían, solo sé que no sé nada. Y ese es el verdadero filósofo, el que piensa, el que reflexiona y se da cuenta de su incapacidad. Hasta cierto punto llegamos a conocer, pero después nos damos cuenta que hay tantas y tantas cosas que no conocemos. Quiere decir que aquel que dice, y nosotros lo decimos continuamente, Ayquapa hoy, Ayquapa hoy, quiere decir que Eñande está hoy formada, Ayquapa hoy, quiere decir que estamos entonces en la ignorancia y pensamos conocer, ¿verdad? Porque el conocimiento simplemente nos llena de orgullo. Esa es la persona orgullosa, En cambio, si uno ama a Dios, es conocido por Dios. En cuanto a comer carne sacrificada a los ídolos, sabemos que no existen ídolos del mundo y que no hay más que un solo Dios. Es decir, hay un solo Dios que nos da la verdadera sabiduría y desde ahí nosotros tenemos que entender nuestro camino para hacer el camino de la salvación, el camino de la felicidad. Pidamos esa gracia, seamos sencillos, seamos humildes ante Dios y tengamos y pidamos sobre todo el conocimiento del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.